¡Suscríbete! Viene el centro, espera a Wanchope La despecan, le queda la pelota Encima, y ahí se ve lo mejor de él Un pase profundo para Pavón Lo mejor de Boca, fueron los de Bordes por derecha La corre Wanchope, mira vos Wanchope de frente al arco Lo corren de atrás, la roban y si falta la pelota Termina ganando Lazo Gana Lazo Qué gran cierre de Lazo, excelente y limpio Allí la mete Lazo, Nández La bajó, Nández, y ahora le queda la pelota a Lazo Lazo, atropelló Lazo Busca Mélez el descuento, mete para Lazo Tiró en tácula, viene Pablo Pérez Corre Boca ahora con Pavón Roba la pelota el hombre de Vélez Lazo, que para mí fue de los mejores Sí, 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 insistiendo que La deja Pavón, o Laza Largo el pase para Pavón Sale Lazo, muy bien Tres Benevento, tira para Pavón Toma de la entrega Sale Lazo ahora Son Jiménez Estaba entregando para Lazo Ahí está Joaquín Lazo El cambio de frente para el bonito Vargas Acá viene Vargas Respondía Primero Lazo Allí está Lazo Muy bien Oiga para el bonito Vargas Entrega ahora para Joaquín Lazo Lazo con la pelota Lazo por abajo Bousat Otra vez con Lazo Bien, ahora para Rami La busca Zitani Lo anticipó bien Lazo Que la busca Rami Se ha marcado por Sibeli Ahora con Lazo Lazo con la pelota Lazo Se falta un poco como interior derecho Arboleda La banda está a la mitad de la cancha Lazo de cabeza Tita Nietzsche Tita Nietzsche con la pelota Arriba abajo Lazo Ojo Lazo Por adentro Vargas Y atención Que igual rompió el juego Joaquín Lazo La puerta de tu caso para adentro Señores, saca Lazo Otro que tira y pega Y se viene Vargas Señores, se viene San Martín Otra vez Arriba Lazo De cabeza sacaba Joaquín Sacar otra vez Lazo Lo presiona Mosca Sale Lazo Va para Mainero Que da buen toque Que cerca estuvo Aneta Vélez Que buena pausa del monito Vargas El pelotazo otra vez para Vargas Por ahí es Gastón Jiménez va saliendo Lazo Bueno, por ahora es más de ajedrez que de fútbol, ¿no? Sí, conocido Por eso la movilidad Habilitado Traca Va el Rafaelino Bien por Joaquín Lazo Y tiene campo ahora Nicolás Domínguez Lazo Pues Joaquín Gastón Díaz Y ahora hay que retroceder Lazo entrega para Domínguez Buena aparición de Sherry Trepa Sherry Lo viene a buscar Lazo Con lo justo Joaquín Lazo Señoras y señores No hay tiempo para más Una de fútbol Chávez Avanza Cristian Chávez Bien por Joaquín Lazo Y hay campo, ¿eh? Encuentra el arquero Es una tromba Vélez Férez Aquí Lazo lateral Otro goles en ese ascenso Va Chávez Estracualuzzi parece resignado Ante el retroceso de Joaquín Lazo Le quedó Lo corre Domínguez Coloca el centro El rechazo al córner del flaco Lazo Juega Lertora Matías Suárez Que bien la pisó el flaco Lazo Sequeira Sequeira la tiró al hueco Para Matías La baja Lazo Pelota Robertone La rebota para el mencionado Lazo Muy veloz Es un buen zaguero con velocidad Y Federico a la figura del partido Amaga Lazo Un tientista Lazo jugó atrás Le quedó para Bram Otra vez con Lazo Tiene movimiento aceitado Vélez en la salida Toda la Superliga a través de la pantalla de TN Sport La bajó Silva Lazo Va jugando Lazo Este a Tijanovic Horacio con el centro No pudo Sian Carlos hurtado La manda al tiro de esquina Lazo Lazo Con la pelota A ver es Lazo Buen cambio para Mainero Con uno menos Lazo Jiménez Entrega para Lazo Allí va Diego Almada Aquí lo para Tepico Abierto de la fuente Prefiere el cambio de frente De un lado al otro Con Cufre El cambio de frente Para Cufre La mueve de un lado al otro Vélez Corre atrás de la pelota Unión Lazo Pide de la fuente Prefiere por el medio Y acá lo encuentra Va el Cholo Insiste Arias ahora Aquí está Junior Arias Enganchó Arias Va el uruguayo Remató Arias Defiende Lazo Fijate como lo empuja Medina Al monito Vargas El lanzamiento de Lazo Cambio de orientación De borde a borde Este es Agustín Bousat Se va a meter Domínguez Va soltando para Lazo Buen cambio de Lazo Habilitado Pica Vargas Le va a comer la espalda purita Aquí está el salteño Va Matías El limenio Este es Lazo El cambio de borde a borde Voy a ocupar nuevamente Bueno Lazo Filtró para Domínguez Dejándola fuera Primero la tocó adentro Lazo en el rechazo Elige el retroceso Bieler Bien por Lazo Muy largo Muy largo ¿no? Y te tapa mucho 1 a 95 Ahí la tiene Gatón Jiménez Lazo Lazo juega hacia la derecha Centurión por el medio Centurión por el medio Pilota para Centro Es el segundo Centro el segundo Centurión el centro Le pegó al arco Salvó justito Lazo Lanza Orban Arriba Joaquín Lazo Mainero cabecea mal Otra vez para Lazo Lazo se la baja Gastón Díaz Para Nelly Cardoso De primera para Lisandro Queda corto Ojo le queda Cristaldo Justito Lazo Justito se la mordió Lazo Pelota a Neubel Fontanini Marca Lazo Se lo comió Leal Un poco a Bram Lazo Lo buscan a Matías Vargas El saque de banda Que es despejado por Lazo Bramis Salía Gastón Díaz Lazo Bien Lazo Todo bien Lazo Saca Jiménez Los dos centrales de Vélez Jugaron bien Corta pero aparece justito Para devolver Gervasio Núñez De cabeza Lazo Intenta Bousat Gana Bousat Ganó nomás Bousat Y va el 10 de cabeza en las manos La tiene Avero Al cruce Lazo La protege Lazo Pega Avero Saque de arco para Vélez Explota Pasó el incaico Abram Descarga de Alexis McAllister Buen cierre De Lazo Las salidas de Joaquín Lazo Ya la pide Brian Cufre Por el sector izquierdo Lleva Lazo Integró ese equipo de Gainse Campeón con Argentinos Allí domina Lazo Levanta Sandoval Spinelli La trata de aguantar No puede con Lazo Cufre La rescató Robertón Chano le decía exactamente eso Que se haga cargo él de la pelota La salida de Lazo Apertura para Cufre Queda una especie de 5-2-3 Torrin la regala Saca Lazo Domínguez De Mendes fuera del área De Lando Fernández Mete con todo Lazo Romero la tira largo para Spinelli Atento Lazo Todo pecho Quintana Lazo sin foul Allí está Romero Romero abrió para Borja Quita Lazo Lateral para Argentinos Sale jugando Vélez Lazo Cambió de frente Viene Barrial A ver por ahora Queda Ortega Ortega va ahora La mete para Lazo Lazo va enganchando Insiste Lazo Pasó La hizo bien Lazo Lazo La quiso tirar para atrás ¿Sabés quién la sacó? Maraya Se enoja con el mismo Envío largo para Villa España Le gana otra vez Lazo Lazo Viene Lazo para Ortega Se acaba el partido La guanta Real Gana un acero Se viene Lazo a ver El envío largo Barrial que quiere Díaz que va Carrasco Centro de Gabriel Querida Sam Saca Sin problema Llega Marcelino Moreno Se acomoda Marcelino Le va a pasar Pasquini Al piso para ganar Impecable Lazo Espera Nico Domínguez Domínguez La jugada con Lazo La van a cambiar toda Para salir con Cufres Buscando la pelota Acosta Al piso Iba Lazo Hasta acá le dijo Di Plácido De todas maneras Del piso Ganó Almada El rebote fue el Lazo La empalaron para el Potro Salina Salina Gol 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 Lazo al pelotazo Para Romero El anticipo fue Es Joaquín Lazo Un ex argentino Franco Arranca La pelota Fue a la espalda Del Lazo Independiente Buena pelota para Domínguez La mete el Paraguay Soncemiño No pudo Despejaba finalmente Lazo No pudo cabecear La vellaneda Con el Chavo Con Marcelo Y con Renato Una pelota de Lazo Que va Al Riqui La Romero Magó Domínguez El rechazo de Lazo Que con todos los íntimos En la semana Renato Turó Y se vive en el bueno De Lucas Este Gamba Pica Barrios Con todo Metiendo y sacando Lazo Gamba Bien por Lazo Falta de Barrios Clarito Clarito La pelota viene A la ultimísima línea Donde Joaquín Lazo De este lado Dijo Está picando Cufré Está picando La reanudación Más bien de la Superliga El próximo fin de semana El alto remate De Joaquín Lazo Está esperando Maxi Rodríguez Figueroa levantó Para Gabrieli Lazo Llegando a tiempo A la cita Y llevando Lazo La pelota vino Para Cufré Me quedo con lo de Diego También Que él Deja jugar El taco Y va a correr Está habilitado Se viene Morito Va por el empat Va por la victoria Ahí va el Morito Valga Va Valga Valga Gol Puede hacer circular La pelota Se metió Jiménez Atrás Y qué pelota Que le puso otra vez En este caso Bainero Recuperó Quiroz Se viene Morelo Atento Para marcar Lazo Que ahora le tiró atrás Casi se acalambra Aquí gana Domínguez Va a buscar la pelota Ahora Julguita Rodríguez Se marca Saca Lazo O hasta donde pudo Al menos Termina ganando ahora En la salida Lazo Mete Lazo Manejando un poco más La pelota En el segundo tiempo Allí ganaba de cabeza Despejando Lazo Limpia Muy buena De la cruz Para Borré La marca en el camino Buena de Lazo Si la abre Espera Quintero River Puede pasar el segundo Va Quintero Impecable Ganando Lazo Lo espero Le ganó Va Lazo Y la deja Lazo La despeja ahora Marca bien de cabeza Saca Lazo Quiera buscar la pelota Lazo Aquí la tiene El bonito Vargas Buena pelota Para Salinas Va Salinas Va Salinas Andújar Salinas Salinas